Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Manuel, soy el chef de salsas aderezos y vamos a ver cómo es posible llenar una mesa de sabores colombianos acompañados de salsas aderezos. Los ingredientes son crema de leche 100 gramos, quesito fresco desmenuzado 100 gramos y dos cucharaditas de pasta de ajo aderezos. Incorporamos en un recipiente. Vamos a mezclar y esta mezcla la puedes utilizar para acompañar arepas bayunas, antioqueñas o santandereanas.